Y la cosa suena ra Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hookah pásame lo vente Tu quieres hookah pásame lo vente Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!